Gracias por salvarme la vida. Escucha, podemos fingir que no pasó nada. No quiero que todos en la escuela crean que me gustas. No te entiendo. ¿Eres cálida? ¿Eres fría? ¿Por qué es eso? Ay, Bart, tienes algunas cosas que aprender sobre las mujeres. Y no te diré cuáles son. Me rindo. Ahí te ves. ¡Te amo!